Bueno, estos son galletitas, jamoncillo, carne machaca, este, salsas... Dale, ya me dios, vamos a salir aquí y no vamos a... Muchos guris y quieras que no... Esta semana en Gobierno Hola, señor alcalde ¡Qué hermosa, como el sol que te muera! El gobernador Guillermo Padrés presentó ante empresarios, legisladores, funcionarios de gobierno y público en general, el Macro Proyecto Urbano Puerta Oeste, el próximo detonador del crecimiento al poniente de Hermosillo. Este innovador desarrollo incorpora, en un gran espacio de 550 hectáreas, áreas ecológicas, zonas públicas deportivas y de esparcimiento familiar, vivienda, negocios e industrias, así como el nuevo estadio de béisbol Sonora. Así está diseñada la visión del nuevo mundo. Que a todos y cada uno, nos vayan a ir. Y ahorrar y a realizar proyectos que ayuden desde el primero que quieran, hasta el más emprendedor en el mundo. A nombre del Hospital Infantil del Estado de Sonora, el gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette, recibieron un importante donativo por parte de la Fundación Teletón. La aportación es para el área oncológica de este hospital y consiste en la entrega de microscopio, máquina de anestesia y equipo hospitalario y suma más de 7.5 millones de pesos. La Fundación Teletón y el gobierno de Sonora muestran, de nuevo, un especial interés por la salud de la niñez de nuestro Estado. El premio Sonora a la Filantropía 2010 contó con la presencia del gobernador Guillermo Padrés y el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara. Los galardonados en esta sexta entrega fueron Grupo México, Super el Rosal, el patronato de la Costa de Hermosillo y como persona, Monseñor Pedro Villegas Ramírez. Hoy estamos aquí reunidos para reconocer su trabajo, su esfuerzo y su creatividad, que gracias a ello se hacen merecedores de este honorable premio. El Grupo Madrugadores recibió al gobernador Guillermo Padrés para entregar el reconocimiento al forjador del año 2011. El premio fue para Félix Tonella Luque. Un empresario, un generador de riqueza, un amigo, pero ante todo un hombre comprometido con su Estado y con su país. Más tarde, el gobernador Guillermo Padrés acudió al inicio de la sesión plenaria de la Comisión Sonora Nuevo México que en esta ocasión se realizó en San Carlos, Nuevo Guaymas. La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, así como el cónsul general de los Estados Unidos en Hermosillo, John Bridenstine, participaron en mesas de trabajo sobre temas de calidad de vida, salud y educación, competitividad y turismo, así como seguridad. Gracias. 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 Gracias.